Damas y caballeros, amigos cinéfilo, en este nuevo video vamos a hablar de una de las películas más polémicas y más queridas de la comedia romántica de Hollywood De la cual se cumplen ya 10 años de su estreno, así es amigos, hablaremos de 500 días con sombra, ¡vamos! Bueno amigos, pues hoy nos acompaña una invitada especial, tenemos a la blogger Tati Zavala, ¿cómo estás? Muy bien y contenta de estar aquí contigo Cuéntanos un poquito Tati, cuéntale un poquito a la audiencia, ¿qué haces tú? ¿por qué estás aquí? Eres una gran invitada, gracias por aceptar la invitación No hombre, feliz y yo ¿a qué me dedico? Bloggeo un poco sobre estilo de vida, viaje, me gusta muchísimo el cine, ese es uno de los motivos por los que estoy el día de hoy aquí y nada, feliz ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu género que más a lo mejor tienes un poquito de arraigo? Te voy a decir, me da un poco de pena cuando lo digo porque la gente mal interpreta, pero definitivamente Joss es mi película favorita en el mundo ¿Por qué? Por la forma en que la hicieron, porque Spielberg era súper joven y bueno, todo el trasfondo que tiene, no me voy a meter ahí porque no termino Hair tendría que ser mi película favorita, esa sí te puedo decir sin vergüenza alguna, es la mejor película, si no la han visto, tienen que verla Spike Jonze Sí, exactamente, creo que Género favorito tendría que ser comedia romántica y comentaba hace un rato, me gusta mucho la fotografía en una película, que tenga un buen soundtrack, los diálogos, creo que para mí eso hace la película Muy bien, oye, pero la de Tiburón pues no te debería dar pena, es un clásico Sí, pero luego mucha gente siempre que preguntan, ¿cuál es tu película favorita? y digo Tiburón, me dicen, no hay manera que Tiburón sea tu película favorita, por favor, ya sabes, como me imaginaba que hubiese sido otra cosa, ya sabes, pero es eso, la producción, cómo la hicieron, cómo escondió el tiburón no funcionaba, bla, bla, bla Y entonces, aparte la vi muy chica y contrario a lo que muchos niños te pueden decir de que yo le agarré el miedo al mar o a los tiburones, a mí me hizo amar a los tiburones, literal O sea, los amaste No, los amo Por esa película Sí, por esa película, porque para mí era un superhéroe, yo decía, este no hay alguien a quien no pueda matar, él va a donde estés y te mata, acaba contigo Bueno amigos, pues vamos a hablar el día de hoy de una película de tu género favorito, por lo que nos estás comentando De 500 días con Sommer, creo que es una película que generó mucha polémica en su momento y a la fecha es un debate entre ambos sexos Todavía hay, todavía hay, creo que es de las películas más debatidas, donde se odió más a la protagonista Vamos a enfatizar un poco en ese tema de, pues, si realmente Sommer fue una mala mujer, una mala persona, si fue muy cruel, muy duro con el señor Tom O el por qué, su comportamiento, sus actitudes, que a lo mejor un hombre como Tom nunca las terminó por entender, ¿no? Creo que va más a la película Esta película dirigida por Mark Webb y protagonizada por dos grandes actores, el señor Joseph Gordon y Zooey de Chanel ¿Qué interpretan los personajes de Tom y Sommer? A ti me imagino que te gustó Me encanta ¿Qué fue lo que te llevó, te dejó más esta película? La forma en que ambos interpretan la relación Creo que eso es como lo más destacable y obviamente de lo que se debate Pero te abre los ojos a decir, híjole, hay veces que sí estoy mal interpretando lo que según yo es la relación Sí, sí, totalmente, digo, contando un poquito la trama, amigos, que me imagino ya todo el mundo la vio O sea, si no la has visto y estás viendo este video, pues, primero corre a verla porque... Porque spoilers, spoilers Así es, porque hay spoilers Pero bueno, tiene 10 años Esta película en la que al principio, de hecho, el narrador lo comenta porque tiene un narrador Que no es una historia de amor La trama se va desarrollando en que, pues, el personaje Tom idealiza, creo, que de cierta forma a Sommer En una relación que empiezan a tener en la que Sommer, pues, desde un inicio le dice y le deja muy en claro Que no quiere tener una relación, que no quiere nada formal Pero, aquí es donde empieza el conflicto Ella empieza a salir con él, empieza a tener, pues, obviamente cosas como la tiene una relación y no como una amistad La llega a tener, en la que incluso vemos una escena en la que Tom le dice Totalmente, sí, de que no me vengan Exacto, entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede? O sea, se estaba contradiciendo, Sommer, ¿no? Estaba cayendo en una relación, en un noviazgo, sin a lo mejor tener la etiqueta La etiqueta, simplemente la etiqueta Pero incluso en alguna parte de la película, casi al principio de conocerlo Ella dice que no cree en el amor también Exacto Que le dice, no, no, si no es como no creer en Santa Claus, ¿sabes? Sí, sí, sí Simplemente ella, contrario a lo que era Tom Que, como dices, estaba idealizando la relación desde antes que esto comenzara Claro, claro Entonces, ojo con eso Sí, la tenía muy idealizada desde antes, era como, pues, crush Pero, yo creo que sí comete un error ella en, de cierta forma, pues, acceder o terminar saliendo con él Y ilusionarlo a poder tener algo Tenemos un momento en la película en el que él incluso creía en ser uno de los pocos En entrar tanto a su vida y que tantas cosas le cuente y estar literal en su cuarto Que es una persona, hasta cierto punto, reservada, Sommer Y en ese momento ella le dice, esto nunca se lo había dicho a nadie Entonces, empieza a ver ese tipo de detallitos que a lo mejor un hombre como Tom, pues, de cierta forma Se sentiría especial y creería que está sucediendo algo más que una amistad o que una relación casual Que es lo que de principio acordaba Sí, totalmente de acuerdo Sí, sí, eso sí, podemos culparla a ella de dar alas, por así decirlo O dar la entrada Pero, creo que sí hay que hacer mucho hincapié a que él estaba idealizando algo por demás Incluso hay una escena donde él sale bailando, cantando Muy buena escena, por ejemplo Exacto, incluso con caricaturas Para que se vea lo irreal de lo que está pasando, ¿sabes? Entonces, sí tenía él como este lado muy romántico Está con una persona que no se siente romántica en sí Y que incluso, una de las mejores quotes de la película me parece Cuando están precisamente en la habitación Y él le pregunta que qué pasó con su antiguo novio Y ella simplemente responde, pues, la vida Eso fue lo que pasó, ¿sabes? Creo que ahí es el parteaguas de la película donde dices Ok, ya sé para dónde vamos Incluso cuando dices, en estos saltos de tiempo En un primer plano yo pude haberla odiado a ella como de ¡Eh! Maldita, lo está lastimando Cuando hacemos estos saltos de tiempo Vamos un poco para atrás Es cuando dices, no, espérame Es que ella no es la villana del cuento Porque, literal, él era el que juraba que andaban de la mano Y se ve cuando ella perfectamente lo suelta Entonces, incluso lo dice la hermanita de él Que es más chica y que es muchísimo más madura que él en este sentido Le dice, no, no, espérate Que le gusten las mismas cosas bizarras que a ti No quiere decir que es tu alma gemela E incluso ella termina, pues, casándose O sea, pareciera que fue de la noche a la mañana Y no es algo muy fuera de la realidad, ¿eh? O sea, conocemos Yo creo que también te ha pasado a ti Que con esas relaciones larguísimas Que incluso si hubo algo Cortan y empiezan a andar con alguien y se casan Y al momento se casan, claro Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa por la mente de una mujer en esos casos? Pero, viste, o sea Esta escena también, la que mencionas, es muy fuerte Porque ella termina diciéndole Y le pregunta, ¿qué fue? ¿qué ocurrió? Solo me desperté un día y lo supe ¿Supiste qué? Eso de lo que nunca estuve segura contigo ¡Qué fuerte! Sí, sí, sí Es como, ¡ah! Un gancho al hígado, al corazón, al cerebro Totalmente, sí, 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 claro, claro A veces está haciendo cosas que no están ahí Sí, sí, totalmente Y que no quieres escuchar a los demás Porque se lo decían a él Y él no quería escuchar No quería escuchar, sí Digo, hasta la fecha Hay quien está todavía del lado de él Y quien está del lado de ella Siempre legalizó Siempre, totalmente Y eso es un grave error que creo que muchos hacemos O en algún momento hemos hecho en nuestras vidas Y no solo en el amor, ¿eh? En muchas cosas se puede En todo, en todo Puede pasar Y bueno, yo creo que a mí, la verdad, en lo personal Cuando recién la vi, pues tenía 17, 18 años Entonces yo sí pensé en ese momento ¡Maldita Soma! La odio La odio es que me quedó con ella Y yo creo que a muchos nos pasó eso Pero sí, ya después de crecer un poco Y incluso analizarla Pues te das cuenta que Tom sí cometió ese error Pero yo sí creo Que ella tuvo culpa Yo sí creo que Sommer Pudo haber manejado La situación de una forma menos hiriente Hacia él Sabiendo que él estaba súper enamorado Y amaba Sí, súper metido en la relación Y a ella Exacto Entonces ahí es donde creo que sí fue un poco hiriente ella Sin haberlo obviamente buscado O sin haber sido intencional Sí, claro Y a gente puede hacer daño Pero sí fue hiriente La forma en cómo lo aplicó Que incluso le dice que fueron a la boda Que estuvieron todo el día juntos Y ya estaba saliendo juntos Sí, totalmente Y no le dijo nada Sí, totalmente Pero tú sabes Ahí es una parte padrísima Ahora que lo mencionas En donde después se ven para el cumpleaños Y está a dos cámaras Lo que la expectativa Ah, la expectativa realidad Claro, claro Y esto es Ahora que recién la vi Es perdón que te interrumpa Y es que me dio mucha risa Porque se volvió hasta después un meme Y ya es un tal Claro Y ahora sí La expectativa Y ya salió Totalmente Pero dime si no Todos la vemos y decimos Claro, claro Esto es lo que queríamos que pasara Porque es una comedia romántica Y esto es lo que estamos acostumbrados Y ya está en nuestro subconsciente ¿Por qué? Porque todas las comedias románticas Van por ahí Donde se vuelven a reencontrar Donde terminan juntos Entonces Hasta en la película Se están burlando precisamente De la expectativa Que tenemos el amor Y el pobre se queda parado Leleando solo Y termina por irse Cuando ve que ella está comprometida ¿Sabes? Pero también nos ha pasado Estoy seguro Que no solo a mí A todos El que llegas con una idea de las cosas Ocurre otra Pero a ver Nadie es el villano de tu cuento Exacto Eres tú creando Esta idea Exacto Y pues ya para terminar Entonces Summer ¿Es la malvada O no es la malvada? Claro que no es la malvada Y no es porque sea mujer Porque luego dicen Que es porque sea mujer Pero incluso Joseph ya salió hablando Y siempre que dicen Que Summer es la mala del cuento Él recomienda Ver la película Una segunda vez Claro Para que echen ojo De lo que en realidad ocurrió Y creo que todos Deberíamos de hacer eso En nuestras vidas No solo en la película Sí, sí, sí Estoy totalmente de acuerdo Yo por eso te digo La primera vez Pues creo que hasta cierto punto Es normal ¿Sabes? Como de Maldita Summer ¿No? Hasta de hecho hay un tweet O bueno Un usuario Que tiene ese username Que siempre se comparten memes De Maldita Summer Pero sí Yo coincido contigo No es porque Quiera quedar bien Pero sí coincido Contigo No es la La malvada No es la villana Pero Sí creo que No hizo las cosas De la mejor forma Puede ser Puede ser Ese crédito te lo doy Ahí salió Y el diente Tom Y el error de Tom Fue haber idealizado ¿No? Claro Creo que era un romántico Empedernido Todos en algún momento Lo somos Pero También Como dicen En el mismo nombre Lo dice Crush ¿Qué es lo que pasa? Que te vas a estrellar Estás ahí realizando algo Es muy cierto eso El nombre te lo dice Crush Oye sí es cierto No había analizado Ese punto Es Me gusta mucho Te digo La frase esta Donde ella dice ¿Qué fue lo que pasó? La vida No culpa a nadie No dice Yo la regué Él la regó No Simplemente es la vida Es lo que pasa ¿Sabes? Así se va proyectando Hasta el día que encuentras A donde tienes que llegar ¿Qué fue lo que le ocurrió a ella? Llegas a casa y ¿Cómo? No que no creías en esto Y ocurre Y ahí Normalmente En este tipo de películas Con este final En este caso Este director lo hizo Pues nos deja Con un final Que tú ya lo decides terminar Totalmente ¿Cómo crees o te imaginaste Que ya se quedaron O simplemente fue un eslabón Para mí fue No tanto el ya se quedó con ella Fue más el Demostrado Exacto Fue más el Abre los ojos ¿Sabes? Esas especies en el mar Como dicen también Totalmente Sí No estés viendo así Porque es un panorama Completo Pero si te enfocas Nada más en lo que está enfrente Estás perdiendo de vista Un montón de posibilidades Entonces Ojo ahí ¿Eh? Así es amigos Es correcto Entonces bueno Pues creo que coincidimos Y si creen que Somer es una maldita Con todo este comentario Y ya lo volvieron a ver De todas maneras Pues coméntenos Para pues Que sepamos Si más gente Piensa como nosotros O aún así Creen que es una maldita Somer Bueno amigos Pues esto fue lo que Concluimos nosotros En esta película Y ahora vamos Con esta sección Que regresa Después de varios videos Aquí con Tati Zavala En los juegos De la sala del cine Vamos a hacerle Tres preguntas De las cuales Tiene que contestar La mayoría O sea C2 Y en dado caso De que lo haga Pues yo tendré El castigo Y si no las contesta O solamente contesta Una bien De estas tres Pues ella tendrá El castigo Que el castigo es Tomar Un vaso Con un huevo Crudo Eh bueno Muy bien ¿Estás lista Señorita Tati? ¡Listísima! No lea No lea Por favor ¡Me estoy diciendo! Muy bien Vamos con las preguntas ¿Cómo se llamaban La hermana De Tom? ¡Aaah! Cero me acuerdo Cómo se llamaba La hermana de Tom Se llamaba Rachel Hansen Bueno vamos con La siguiente pregunta Esta es pues Crucial Porque aquí La película Tiene varios Soundtracks Tiene varias Canciones Las cuales Hay una Que es Icónica Y que es Muy muy popular Es del grupo Temper Track Y esa canción Es Ay Puedes 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 decir Pensando que vas a decir De ese grupo Es que eso está muy fácil Es que eso está muy fácil Porque de hecho Pero aparte No pero aparte Temper Track Claro La tenías en el celular Claro La tienes Ahí la tienes Está muy fácil Te le damos 10 segunditos Ni siquiera estoy pensando La verdad estoy agachada Sufriendo No recuerdo No hacía presión Es la de Sweet Disposition Muy buena Que de hecho Sale más de una vez La canción Esa no estaba Difícil No Esa está la pasión Debo reconocer Que fue La última neurona Que tenía Quieres Ya perdiste De todo Quieres Empezar a tomar Tu huevo De una vez Ya perdí De todos Ya tienes Una posibilidad Sí es cierto Bueno amigos Pues vamos A cumplir Este reto ¿No Tatis? ¿Estás lista? Es solo Un huevito Es pura proteína Chavos Háganlo en su casa Sin reto Sin nada No pasa De hecho Por eso acepté Yo esto Es proteína Es un alimento Pues natural Y de forma orgánica Que hay que Es hasta un premio Hay que tomar Híjole Venga Tatis Venga Así se puede No sabe tan mal Como creí ¿No? Agüita Y yo sí Obvio Sí Bueno amigos Pues cumplió El reto Tatis Creo que no lo supo Tan mal Yo nunca lo he hecho La verdad Esto sí lo pueden hacer En casa No pasa nada Es pura proteína No sabe mal La consistencia Es horrible Bueno amigos Pues esto fue todo Y este fue este gran video Muchas gracias Tatis Por estar aquí con nosotros Y bueno pues Que se suscriban Y dejen sus comentarios Nos vemos Adiós amigos Adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!